¡Que asumense, campeón! ¡Que salve, amigo! ¡Que asumemos a ver! ¡Que estoy en canto real! ¡Que estoy en canto real! ¡Por favor, no me fingiste, que no me quiero despertar! Necesitas tratamiento si estás enfermo de luz Contrarás varios cientos tan enfermos como tú Y después de unos tragos, después de unos cuantos más ¿Crees que estás en Chicago? ¡En el barrio, bye, bye! ¡Que asumemos a ver! 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 Y si no te gustan los toros, nada tienes que temer Las corridas de la plaza son corridas de joder Que las vocian los artistas, son el máximo nivel Salvo un par de canavares, que me escorroraré canté Estoy en canto real, estoy en canto real Unas cañas y unas barras, me da de la palumar Estoy en canto real, ven conmigo tú también Aunque no llegue la vía, tienes que subir al tren ¡Muchas gracias!